Aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China después de conocerse que ambos países planean imponerse nuevos aranceles. Ya ayer Wall Street cerró en terreno mixto, solo se salvó Nasdaq por las subidas de Facebook. De la misma manera, las plazas asiáticas han terminado esta jornada en su mayoría en negativo. También las bolsas europeas se han teñido de rojo la apertura de esta jornada del jueves. El IBEX 35 pierde un 0,4% tras la apertura que le hace poner en peligro el nivel de los 9.700 puntos. Una jornada en la que el selectivo tan solo cuenta con dos valores en positivo. Inditex que suma un 0,2% y la inmobiliaria colonial un 0,15%. El que repite en caídas es el grupo de supermercados Díaz. Sus acciones comenzaban la jornada cayendo en torno a un 2%. Se relajaban un poco después a caídas de en torno al punto porcentual. El grupo de supermercados continúa inmerso en una oleada de posibles rumores de que pudiesen estar interesados algunos compradores en la compañía. También caen hoy con fuerza las acciones de Indra y ArcelorMittal en torno a un 1%. Mientras tanto, los inversores continúan muy pendientes de NH después de conocerse que la Junta de Accionistas de Minor ha aprobado hoy la OPA de la compañía tailandesa sobre el grupo hotelero español. Jornada de muy pocas referencias macroeconómicas en la que los inversores también van a conocer el boletín económico del Banco Central Europeo. Mientras tanto, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española inicia la sesión al alza en 103 puntos básicos. En el de divisas, el euro continúa cayendo hasta el dólar 15 centavos. El barril de Bren, entre las nuevas sanciones de Estados Unidos a Irán, también reacciona a la baja y cotiza en el entorno de los 71 dólares. ¡Gracias!